La pregunta, así para este público de terreno de la radio, ¿está de acuerdo o no que se focalicen los precios de los derivados del petróleo? Sí, mire, quizás un antecedente. Yo creo que es necesario sincerar los precios y llevarlos a el nivel del mercado internacional. El subsidio al que hemos estado acostumbrados durante 50 años, desde que somos país petrolero, beneficia más a los ricos, más a la clase media, y es un derroche de recursos y una puerta abierta al contrabando. Así es que se tomó la decisión correcta de terminar con el subsidio y gradualmente. Pero obviamente la terminación del subsidio golpea a algunos sectores de la sociedad, especialmente y diría en gran medida a los transportistas. Entonces hay que darles una compensación. En ese sentido, creo que ya inclusive ha habido conversaciones con el gobierno. Hay que focalizar los subsidios, pero al que necesite. Usted y yo, que somos personas de la clase media, podemos pagar el combustible, ¿verdad? Pero aquel que no pueda pagar lo que le signifique un problema y significa un problema social, incrementar las tarifas, a él sí, focalizarle. Bien focalizado, pero solo al que necesita. ¿Cómo hacemos la ecuación para lograr la focalización? Mire, hace unos meses que yo le asesoraba al ministro Ortiz, encontré realmente 50 propuestas, lo más ingeniosas, ¿verdad? Pero parece que el gobierno ha decidido que al dueño de un bus o al dueño de un camión, cuando vaya a la gasolinera presente su cédula, la placa del vehículo y si él tiene derecho al subsidio, que se le venda más barato, al resto que se le venda al precio internacional, al consumidor normal. Es fácil hoy porque las gasolineras ya están automatizadas, en toda gasolinera está conectada a la red de ellos y a la red de control del Estado, de la agencia de regulación. Así es que sí, y creo que se puede evitar mucho el mal uso por registrando quién es el consumidor. Es un bus de la línea X, muy bien, a él se le vende un poco más barato. Viene un señor en un Mercedes Benz, se le cobra al precio normal, ¿verdad? Sí, según entendí, es el mecanismo que se empieza a utilizar. Me parece correcto. Siete de la mañana, trece minutos, dialogando aquí en Huacavica 830M con el doctor Fernando Santos Alvite, consultor, asesor y analista petrolero. Doctor Santos, el presidente Guillermo Lazo ha declarado, ha declarado, en campaña declaró su propuesta de incrementar al 100% la producción petrolera. Es decir, si están produciendo 500.000 barriles diarios, la propuesta es subir a un millón de barriles diarios la producción de petróleo. Ahora lo hemos escuchado y ha planteado el que le ha dicho, le ha instruido al Ministerio de Energía que incremente el 8% diario de la producción petrolera. ¿Es posible eso? Voy a ser sincero en la respuesta. Es muy difícil, es muy difícil. Primero, llegar a un millón de barriles por día tomará muchos años y se llega. Fíjense, estamos estancados en alrededor de 500.000 barriles por día, 18 años. Llegamos a este nivel en el 2003, cuando se hizo el holoducto de crudos pesados y se pudo transportar más crudo del oriente al Pacífico. 18 años estancados en 500.000. Y se ha hecho mucho esfuerzo. En tiempo de Correa se perforaba por perforar cientos de postos. Y no lo hemos logrado. Entonces, eso nos debe llevar a ser un poquito más sobrios en el análisis. Petroecuador, que es el... produce el 80%, no tiene dinero. Depende del Ministerio de Finanzas. El crudo se vende, el Ministerio de Finanzas colecta el dinero y lo distribuye a los empleados públicos, a la sanidad, a las vacunas, a los militares. Y lo que queda es para Petroecuador, que es poco, ¿verdad? Porque es un país deficitario. Y lamento decirlo, no tiene tecnología. Es una burocracia que se ha quedado estancada hace 30 años cuando heredó los campos de la Texaco, ¿verdad? Entonces, es pedirle peras al ormo, pedirle a Petroecuador que incremente la producción, si ya ha hecho todo lo posible y no lo ha logrado. ¿Cuál es la solución? Que vengan compañías que sí saben producir petróleo, tienen tecnología y capital. Pero no van a venir de la noche a la mañana. Es un proceso largo que venga. Y bastante largo para el Ecuador porque tienen... están con el ojo negro las compañías petroleras. Luego de 10 años de que el presidente Correa las maltrató, las mandó sacando, les dijo, lárguense, que les vaya bonito, ¿verdad? Así es que el gobierno del presidente hace un gobierno serio y puede atraer la inversión, pero dicen que el animal más cobarde del mundo es el capital, ¿verdad? Así es que todavía están escaldadas las compañías del trato de Correa y ven con recelo al Ecuador. atraerlas va a ser un poco difícil. Siquiera se va a demorar uno o dos años a que vengan. Así es que el incrementar la producción fuertemente es difícil. Con Petroecuador imposible. Imposible. Han hecho todo y no lo han logrado. No lo han logrado. Ahí es una burocracia. 11 mil trabajadores cuando creo que con 7 mil estaría suficiente. Así es que el presidente Lazo tiene las magníficas intenciones, pero veo de difícil cumplimiento estas buenas intenciones. Se aumentará un poquito, pero no a los niveles que él quisiera. Quiere decir que con toda su experiencia y conocimiento, el doctor Reteo Tris lo vencieron los dos mil trabajadores burocracias del petroecuador. Es una burocracia demasiado grande, ¿verdad? Y eso que antes había dos compañías petroleras. Había Petroecuador y había Petroamazonas que hacían lo mismo. Entonces el gobierno del presidente Moreno y el ingeniero René Ortiz de ministro refusionaron. Pero aún sigue un montón de trabajadores innecesarios, innecesarios. Así es que, y sin técnica, le digo, es una empresa que ha estado golpeada por la corrupción. Está desmoralizada. Mire, el otro día, cuando yo le asesoraba al ministro Ortiz, Petroecuador tiene asesores jurídicos y abogados internacionales, ¿verdad? Un estudio, Hohen & Loebels, de mucho prestigio. Y se les había acabado el contrato, entonces hablaron, hicieron una cita con el ingeniero Ortiz para pedirle que les renueve el contrato. Y es necesario porque tiene negocios internacionales, Petroecuador. El jefe de la firma, un hombre respetabilísimo, con 50, 60 años de experiencia, le dijo al ministro Ortiz, entre serio y broma. Vea, ministro, aproveche la fusión y cámbiele el nombre. Porque si un ciudadano extranjero quiere hacer negocio con Petroecuador y entra al Google o a cualquier buscador, durante las primeras 10 páginas lo único que encuentra son casos de corrupción. Así es que... Qué pena, qué pena. Entonces, una empresa que no tiene... Primero, no le dan la plata. El Ministerio de Finanzas se demora en las transferencias. Es una burocracia pesada. Y hay muchos casos... Usted citó que esa distribución de ingresos por concepto de la venta de petróleo también le toca a las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto será el porcentaje? Bueno, creo que a las Fuerzas Armadas les toca poco, ¿verdad? O sea, recordemos que cuando surgió el país como petrolero en el año 72 y había una dictadura militar del general Rodríguez Lara, el ingreso petrolero que se llamaba regalía, la mitad iba para las Fuerzas Armadas y la otra mitad para electrificación. Eso era demasiado, ¿verdad? Bueno, históricamente hay que comprender porque estábamos en el problema con el Perú, pero las Fuerzas Armadas se llevaban la mitad del ingreso petrolero. Hasta ya cuando el presidente Maguad hizo la paz, enhorabuena, ya no hay tanto gasto en armas, ¿no? Entonces, hoy es un gasto menor. Pero a las Fuerzas Armadas hay que estar al día. Ellas tienen el mejor salario de la burocracia, lo acaba de saber ayer un estudio de algún instituto, que es lo mejor pagado de la burocracia y al día. Así es que ellos y el resto de la burocracia tienen precedencia. Entonces, la salud tiene que comprar uno las vacunas, ¿verdad? La obra pública, el poco que se hace, el mantenimiento. Entonces, los maestros, hay miles de maestros aquí que hay que pagarles si no se declaran en huelga de hambre. Entonces, lo que le llega a Petroecuador en un país cuyos egresos son mayores que los ingresos, es poco, ¿verdad? Entonces, con esa plata, ¿cómo se va a incrementar la producción? Y en segundo lugar, los técnicos buenos, lamentablemente, se han ido a las compañías. Las compañías les encantan porque hay muy buenos técnicos en Petroecuador con mucha experiencia, muy bien preparados. Pero les pagan más y se van. Y muchos han dicho, para trabajar para Petroecuador, uno hasta es una deshonra luego de tanta corrupción. Ahorita estamos en el juicio de eso de las torres, que es caso de corrupción de Petroecuador, que sucedió hace poco. Entonces, con todos esos factores, Petroecuador no le veo en la capacidad de incrementar la producción. Le voy a dar el cambio al compañero, licenciado Jorge Escobar, pero no quiero pasar por alto de esta pregunta. ¿Ya venció el plazo para el oleoducto del OCP? ¿Estaba en manos privadas? ¿Ya pasa al Estado? No. En noviembre del 2023. Ah, falta dos años todavía. Falta dos años, sí. Dos años todavía. Esa es la pregunta. Gracias, doctor Santos. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted. Adelante, Jorge. ¿Cómo le va? Buen día. Espero se encuentre bien de salud con su familia. Bienvenido siempre a GIA Contrapunto. Doctor, ¿usted cree que finalmente las exigencias de estos sectores que hoy están materializando la primera protesta durante el gobierno de Guillermo Lazo van a lograr el objetivo cuando al final el gobierno también necesita equilibrar sus finanzas públicas? El presidente ha sido claro, ha dicho, ¿para qué quieren el subsidio? ¿Para beneficiar a sectores privilegiados o incluso al mismo contrabando o para los que más necesitan? Entonces, aparentemente estamos estancados en medio de actitudes de soberbia en el caso de algunos dirigentes que pese al llamado público del presidente Lazo el día de ayer en la conmemoración del 10 de agosto algunos afirman que necesitan casi que una invitación en su casa para ir al diálogo. Ya en términos económicos y en conceptos técnicos ¿el gobierno tendría margen, capacidad para poder establecer una focalización que en el gobierno anterior fue infructuosa? Sí, mire, sobre su primera pregunta, licenciado sí le escuché al presidente, ¿verdad? bastante firme diciendo que no va a ceder a presiones Además, los transportistas son los que tienen más interés en la focalización, ¿verdad? Yo creo que el señor Isa no es un transportista es un cultivador del campo pero les fue muy bien en movilizar a la gente en el año 2019 con el pretexto de los combustibles entonces ya lo han hecho una bandera política lo cual es lamentable porque es un asunto que debe rebasar el partidismo y ver qué es lo bueno para el país, ¿verdad? Sí debe focalizarse el precio de los combustibles a los que necesitan, a los transportistas tanto de pasajeros cuanto de carga a ellos sí se les debe dar a un precio especial estoy totalmente de acuerdo y concuerdo con usted el gobierno anterior se enredó es que hay tantas propuestas le encargaron una vez a la Secretaría de Prensa en la Presidencia de la República la otra vez al Ministerio de Obras Públicas en tercer lugar al Ministerio de Bienestar Social en cuarto lugar al Ministerio de Finanzas y en quinto lugar al Ministerio de Energía entonces es una confusión, ¿verdad? entonces hoy veo que el gobierno va a contratar una universidad pero le va a decir este es el sistema que posibilite que a nivel de bomba llegue un bus y le vendan el combustible, el diésel diga usted a 1.60 viene un señor de un carro de lujo y compra el mismo diésel se lo vendan al precio que esté 1.82 dólares, 2.30 así es que, pero en este sistema hay que reconocer que la burocracia se ha enredado y se ha demorado y esta demora ha causado les da cuerda a los políticos de la Conalle para amenazar al país con crear un infierno del Dante de nuevo porque así fue en Quito en octubre del 19 así es que me parece bien la posición del presidente de la República primero tiene un gran capital político segundo está menos de tres meses y es firme, es un político firme así es que, señores no voy a ceder a presiones pero sí voy a focalizar eso tiene que hacer sí, rápido ojalá la burocracia que está lenta en esta vez se actúe rápidamente ahora, doctor hay que tener en cuenta que a partir de la eliminación de los subsidios aplicada durante el gobierno de Lenín Moreno por un lado se liberalizó el precio de la super pero por otro los combustibles más baratos denominados populares hablamos de eco y también del diésel bajaron en un 50% el subsidio es decir habría que analizar y esto se lo pregunto a usted ¿qué implicaría la focalización? ¿devolver ese 50% del subsidio para que vuelvan a contar con un valor inferior o quizás la técnica o la alternativa debería de ser distinta, doctor? sí, debería de ser distinta como le digo y yo escuché que un dirigente de los transportistas de pasajeros habló en la televisión hace un par de días que habían en estas mesas técnicas que se reúnen bajo la presidencia del Ministerio de Obras Públicas se había llegado a ese compromiso si usted tiene un bus si usted tiene un camión de 12 toneladas de transporte de carga usted va a la gasolinera y le venden a un precio menor al precio que se congele digo usted unos 60 el galón de diésel en cambio como subirá 6, 7 centavos cada mes cuando venga un dueño de una camioneta a diésel o de un carro a diésel particular a él sí le vendan al precio de mercado o sea ya dos tipos de consumidores a uno se les va a congelar el precio en donde está ahorita y seguirá congelado durante algún tiempo otros seguirán pagando más va a haber dos tipos de consumidores el que necesita la focalización y el que no la necesita ese es el sistema que he escuchado y me parece práctico me parece práctico fácil de controlar usted va inclusive ahorita que no es para eso usted le preguntan cuál sucede inclusive cuando usted ya le ven en la placa del automóvil digitan quién es el propietario verdad ya conocen todo ya está interconectada las gasolineras así es que es fácil el que merece el subsidio dueño de un buzo dueño de un camión le venden al precio menor al que no necesita subsidio al precio de mercado el doctor Fernando Santos ex ministro de energía y también analista petrolero está acá en contrapunto a través de la 830 AM en Huancabilca 729 economista y la última pregunta como dice comúnmente doctor Santos la del estribo en su experiencia y conocimiento cómo ve el panorama qué expectativas tiene el mercado internacional de petróleo en cuanto al precio cree usted que va a ir descendiendo paulatinamente porque llegó a niveles de 73, 74 dólares casi el WTI pero ahora está descendiendo repito paulatinamente cuál sea la expectativa lo que usted lo ha dicho si subió recordemos que a principios del 2020 por la pandemia el precio se fue al suelo inclusive unos días fue negativo pero pongámosle un ejemplo en abril del 2020 creo que fue 20 dólares el precio del barril de ahí gracias a las decisiones de la OPEP que retiró del mercado 10 millones de barriles al día el precio subió pero ya subió como usted dice a un nivel muy alto 74, 73 dólares el barril ya causa problemas a muchos países importadores especialmente del tercer mundo entonces yo creo que la OPEP se dio cuenta de que no puede estrangular a los consumidores y paulatinamente están metiendo más barriles al mercado ya está produciendo más en segundo lugar hay una tercera o cuarta ola y esta ola es fuerte del COVID que hace que la se pensó que ya se había vuelto a la normalidad en cuanto a consumo de petróleo a transporte a viajes y no es así entonces la OPEP produciendo más y el consumo reducido porque hay ciertas restricciones nuevas ha hecho como usted muy bien nota que estén bajando los precios yo creo que 73, 74 llegamos a la pico de ahí bajará un poco más pero no creo que baje de 65 60 dólares el barril que es muy buen precio ¿verdad? cuesta producir 15, 18 dólares así es que ya vimos el precio más alto pero vamos a ver una estabilización alrededor de 60 65 dólares el WTI y el nuestro 55, 56 que es un gran precio si pusimos 37 en el presupuesto así es que por lo menos en cuanto a precio podemos estar tranquilos de que sacaremos mucho más de lo presupuestado pero ya no sacaremos más estoy de acuerdo que se llegó a una cúspide en cuanto a precios y no debe preocuparnos mucho que llegue a 70 a 80 si no tenemos petróleo para vender así que tenemos muy poca cantidad de petróleo para hacerlo y además sí, sí muy buena observación y además hay otro problema que toda medalla tiene dos caras ¿verdad? somos exportadores de petróleo pero importadores de gasolina y diésel y desde hace desde tiempo de Sixto Durán-Vallén no hemos incrementado la capacidad de las refinerías el presidente Correa votó 1.500 millones de dólares en hacer una nueva refinería y se quedó en el aromo en aplanar el terreno votaron 2.300 millones de dólares en mejorar las refinerías esmeraldas y quedó peor que antes y mientras tanto cada año entran 100.000 vehículos a circulación en el país que necesitan combustible importado entonces la buena noticia por cada hay por cada dólar ganamos un dólar en exportación por cada barril perfecto pero de eso se nos van 60 centavos en el precio más alto de los productos importados entonces no es una bonanza completa así es que no tenemos producción como usted dice y gastamos mucho de la bonanza en la importación de combustibles así es que el panorama del país quiero aprovecharme un minuto porque ya nos pasamos un minuto pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar con usted y permítame la forma se acabó la fiebre por las refinerías porque esto es como como que el ministro que llega le da fiebre y dice la refinería le soy sincero doctor Santos para mí el presidente Lenín Moreno tuvo dos grandes ministros energías el ingeniero al que reemplazó el ingeniero Ortiz Carlos Pérez Carlos Pérez gran ministro para mí o sea perdónenme ¿no? y el ingeniero Ortiz también conoce el gasto de la actividad ¿qué pasó con las refinerías? doctor mire la refinería de esmeraldas necesita urgentemente una nueva reparación urgentemente esto cualquier rato explota y se para definitivamente es 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 un carro viejísimo que están dando con curitas parchado con curitas así es que necesito urgentemente el presidente Moreno con muy buen criterio y por idea de Carlos Pérez impulsada por el ministro Ortiz que coincido con usted son dos expertos y gente de bien llevó adelante una licitación pero como todos los tiempos de la burocracia se demoran tanto ya la presentación de ofertas se hizo en los últimos meses del gobierno y el presidente Lazio y el presidente Moreno dijeron suspendamos todos los nuevos proyectos hasta que venga el cambio de gobierno así es que yo le pediría al ministro actual al ingeniero Bermeo que es una muy buena persona y un conocedor del sector que siga adelante con este proyecto ese sí es un proyecto de inversión que va a beneficiar al país porque vamos a producir más combustible y de mejor calidad porque es un tema que no hemos topado nuestros combustibles en ninguna parte del mundo se vendieran le meten preso por atentado al medio ambiente al gerente de petró desde la refinería que venda eso así es que ojalá el gobierno del presidente Lazio si lo dice en su programa revisar el estado de las refinerías y pasarlas al sector privado se han demorado un poco pero creo que sigue adelante esta acción que es urgente e impostergable la refinería repararla pero a costa del sector privado no botar miles de millones de dólares sin robarse como se robaron los 60 que están presos en Estados Unidos y aquí no, no, no viene hecha una buena licitación es algo urgente ojalá el presidente Lazo le dé prioridad antes de que de la producción porque esto de la refinería es más urgente los santos me ha alegrado verlo está muy bien de salud muy lúcido y muy conocedor desde el tema le mando un fuerte abrazo muy amable gracias economista gracias licenciado Escobar a la orden saludos a Guayaquil